Hoy estaremos hablando de cómo podemos proteger a nuestras mascotas del virus que causa el COVID-19. Como esta es una enfermedad nueva y todavía estamos aprendiendo de ella, aparenta que se puede transmitir de personas a animales en algunas situaciones. Se ha reportado que algunos animales, incluyendo perros y gatos, se han infectado con este virus. Y esto se debe a que han estado en contacto con personas con el COVID-19. Por el momento, no existe evidencia de que los animales jueguen un papel importante en la transmisión del COVID-19. Debemos limitar toda interacción con personas fuera de nuestro núcleo familiar o con personas que tengan o sospechen tener esta enfermedad. Si tienes gatos, debes mantenerlo en el interior cuando sea posible. Si vas a pasear tu perro, hazlo con una correa y manténlo a 6 pies o más de otras personas. Evita lugares donde haya muchas personas. No limpies o bañes tu perro o tu gato con alcohol o con algún desinfectante clínico. Si usted está enfermo, debe evitar el contacto con su mascota. Debe evitar tocarlo, besarlo, acariciarlo, darle de su comida o estar en su cama. Si usted vive con alguien, debe dejar que esa persona sea quien cuide a su mascota en lo que usted se recupera. Si usted vive solo, debe usar siempre mascarilla y lavado de mano antes y después de cada interacción que tengas con tu mascota. Se ha visto que las que se han enfermado han presentado una enfermedad leve o sin ningún síntoma y se han recuperado. Si a usted le preocupa que su mascota puede estar enferma después de haber estado en contacto con alguna persona con COVID-19, debe llamar por teléfono a su veterinario. Las mascotas nos han dado momentos felices antes y durante la pandemia. Debemos tratarla como lo que son, parte de nuestra familia. Y recuerda que en Supermercados Econo te queremos saludable a ti y a tu mascota.